¿Cómo toma una decisión una persona para moverse de un lugar a Estados Unidos? ¿Alguien necesita a lo mejor dar un paso hoy de moverse del lugar que se encuentra? Y no necesariamente Estados Unidos, puede ser Sudamérica, puede ser... O ahí mismo dentro del pueblo, dentro de la ciudad. ¿Cuál es el primer paso que tú le recomiendas a alguien para salir de esa inercia, de esa estancia, de esa circunstancia? A ver, primero tener esa sangre innata de liderazgo, ¿cierto? Poder encontrar ese motor inspiracional y ese motor emocional, que es el que mueve a todos los líderes y a todos los emprendedores. Cuando tú tomas esa decisión, no es fácil. No es fácil porque el único camino seguro es la incertidumbre. Entonces tienes que ser lo suficientemente convincente de poderlo hacer. De hecho, parte de las actividades de líderes, de los emprendedores, el camino del emprendimiento es el camino más solitario que pueda tener el planeta entero. Si tienes una idea de negocio, van a decir que estás alucinando, que eres un completo soñador. Si lo empiezas a probar, la gente te empieza a criticar, que eso no va a funcionar, que eso no sirve. Vas a tener muchos tropiezos durante todo el camino. Pero una vez te empieza a ir bien, ya la gente te empieza a ver con otros ojos. Pero tienes que tener esa convicción de poderlo desarrollar y de poderlo hacer. Yo creo que la decisión para uno poder salir del área de confort, de su propio hogar, para algunos que tienen almas de nómadas, que tienen que estar viajando permanentemente, es sencillo, es fácil. Para otros que estamos o que tuvimos un momento de confort y un momento de éxito, poderse mover es por situaciones adversas y situaciones que realmente se salen de las manos y que son extremas. Pero mi principal consejo para los emprendedores es siempre salgan de las cuatro cuadras de las que están, salgan de esa área de confort, empezar a buscar nuevas oportunidades, nuevos rumbos, nuevos horizontes. Salgan de esa área de confort, no se queden enclaustrados. Hoy obtener el conocimiento es supremamente sencillo, no es tan difícil. Lo importante es poder tener esa convicción y ser ese guerrero y poder tener esa ideología del liderazgo. Gracias. 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 Gracias.